¿Qué tal si le da más fuerte el aplauso al Señor? Quiero antes de empezar, primero que nada darle gracias a Dios por permitirme estar en este ministerio tan bello, este ministerio donde podemos servir, donde podemos darle gloria y honra al Señor. Quiero darle gracias a los pastores que creen en las personas y definitivamente Dios tiene un plan perfecto para este ministerio. Padre te doy gracias Señor porque eres tú el que va a hacer esta predicación, eres tú Espíritu Santo el que va a hablarle a la gente Señor. Yo simplemente soy el burro en el cual tú te montas y entras a Jerusalén. Vamos hoy la predicación, yo quiero que usted hoy ponga atención, por favor, usted que está en casa si quiere puede invitar a alguien más, se trata de decisiones, hoy vamos a hablar sobre la decisión de la cruz. Y entonces quiero que usted me acompañe al versículo de Lucas 23, del 39 al 43 y vamos a hablar sobre el ladrón de la cruz y dice así, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí, le dijo a Jesús cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a ver, yo quiero que usted visualice realmente lo que es la cruz. Hay mucha gente que yo creo y lo pienso así, no le da el valor real que tiene la cruz. Dice que esta muerte en la cruz la usaban los romanos para matar a los malhechores, a los sirvientes y a los que se levantaban contra el imperio romano. Dice que era una muerte sumamente humillante porque esta muerte lo exhibían, todo el mundo podía llegar a ver mientras usted era crucificado y aparte de eso era dolorosa y era lenta. Cuando ellos necesitaban lo que hacían, que fuera rápido, lo que hacían era que quebraban las piernas y entonces el cuerpo del que era crucificado caía y si no podía durar hasta dos o tres días la persona muriendo. Lo que me llama la atención de este versículo y es lo que quiero hoy llevar a usted para que usted conmigo entienda lo que es la decisión que nosotros tenemos que tomar en la cruz. Uno de los malhechores estaba diciéndole a Jesús y lo vemos en el versículo 39, le injuriaba y decía si tú eres el Cristo, bájate y sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre definitivamente tenía su corazón lleno de ira, lleno de odio, lleno de duda. Cuando él le dice si tú eres el Cristo, esa expresión es una expresión que es condicional, esa expresión no le está afirmando, más bien él le está diciendo si tú eres el Cristo entonces bájate, lo está dudando. Él tenía su corazón lleno. Yo quiero decirle algo, estos dos malhechores sin duda alguna venían con Cristo. No sé si un día anterior cuando estaban siendo preparados, no sé si entre tantas cosas donde el Señor anduvo, donde hizo milagros tal vez andaba uno de ellos, eran malhechores, a lo mejor hasta andaban donde se reunía la gente con Cristo tal vez hasta carteriaban a la gente. Pero ya conocían de Cristo, ya lo habían escuchado, de alguna u otra forma lo habían conocido. Por el momento donde llevaban las cruces hasta donde iban a ser crucificados, ellos ya conocían a Cristo, ya habían tenido un encuentro con Cristo. Este malhechor decide injuriarle a Cristo. No había arrepentimiento alguno en él. Su vida había sido llena de pecado, había sido llena de maltrato, había sido llena de robo, de hurtos. ¿Quién sabe cuántas cosas esta gente había hecho? Pero aún así su corazón tenía una raíz de amargura que no lo dejaba ver más allá. Tenía una raíz de amargura que no dejaba que ese pecado le quitara el velo que tenía en su cara. Y él lo injuria y le dice, le dice algo que me impresiona porque le dice sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. Eso quiere decir, y si usted lo quiere poner en ese contexto, es que él fue un anticristo en ese momento. Porque déjeme decirle algo, el trabajo, la misión de Cristo en esta tierra no era salvarse a sí mismo. Dios no necesitaba venir a salvarse a sí mismo. Él vino fue a salvarlo y a rescatarlo a usted. Él vino a cumplir el propósito que Dios lo hizo, entregar a su propio hijo para que él muriera por nosotros. Y el ladrón le dice, bájate, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Su pecado, su corazón, la falta de reconocimiento del pecado, no estaba viendo que en ese momento estaba pasando un antes y un después en la historia de la vida. Sin embargo, es ahí donde pasó algo. Dicen los otros evangelios acerca de estos dos ladrones. Dice, y habían con él dos ladrones que le injuriaban. O sea, eso quiere decir que en algún momento del día de la crucifixión, este que se va a arrepentir, también le estaba diciendo cosas a Dios. También cometió pecado. También hizo todo lo que aquí ellos dicen, por lo cual lo fueron crucificado. Pero él reconoce, el segundo sí reconoce, que en este momento está pasando algo sobrenatural, algo de Dios. El propósito de Dios se está cumpliendo en la vida de Jesús en ese momento. Y entonces le dice al otro ladrón, ni aún estando en condenación le temes a Dios, ni aún estando a minutos de morir. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro, pero hay momentos de nuestra vida, o hay momentos en la vida de las personas que nos están viendo, que han estado en situaciones difíciles y ni aún así reconocen a Dios. No digo que sea el caso de los que están acá, pero hay gente que no reconoce a Dios, que dan tumbos y tumbos y no lo reconocen. Pero entonces el otro ladrón sí reconoció en ese momento. Y entonces él le dice, bueno, hay un reconocimiento de pecado. Y le dice, nosotros a la verdad justamente hemos hecho todo por lo cual estamos aquí arriba. No hay por una sola cosa que yo pueda decir que no me maten. Pero este no tiene por qué estar aquí. Entonces él reconoce la divinidad de Cristo. Y hay un recuento en su vida, su condición de pecador lo lleva a arrepentirse de lo que ha hecho. Está lleno de pecado, merece pagar. Incluso, es más, él dice, yo merezco esto, acepta su condena. No dice, bájenme de aquí o bájate tú y después nos bajas a nosotros. Porque él está aceptando lo que está pasando en su vida. Y entonces es ahí donde viene la maravillosa promesa de Cristo donde le dice, cuando él le dice, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Él primero reconoce el pecado, acepta que es pecador y después reconoce que tiene una necesidad de Cristo, que tiene una necesidad de Dios, que no puede él salvarse de lo que le está pasando en ese momento, que tiene diez minutos, cinco minutos, su último suspiro está por llegar. Y la única esperanza que él tiene es al que tiene al lado. Y entonces le dice, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Aquel le dijo, si eres Dios, fue condicional. No creía, es dudando. Este le dice, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Un reino le pertenece al rey. Él lo que estaba haciendo era diciéndole, eres el rey, el señor, salvador. Eres mi única esperanza y sin ti no lo puedo lograr. Y el señor le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé si usted podría conmigo en este momento visualizar, usted que está en casa y los que estamos acá, lo que es ese momento. Dice que Dios pudo haber entregado cualquier cosa. Es el dueño de todo. Él pudo haber hecho cualquier negocio, cualquier trato con lo que tenía que hacer. Pero no se conformó, mandó a su hijo unigénito. Lo más valioso que él tenía, lo envió. Lo envió por ti, lo envió por mí. Pero a veces yo me pongo a pensar, veo a mis hijas y me pongo a pensar, daría yo la vida de una hija mía por estos malhechores que estaban ahí en esa cruz. Usted necesita, mire, este hombre, para este hombre hubo un antes y un después en su vida. Para este hombre tomó la decisión radical. Él pudo haber muerto y ya, como estaba. Pero tomó una decisión radical en su vida. Una cosa es el encuentro que tenemos con Cristo. Podemos haber escuchado desde niños que nos dicen quién es Cristo, cómo es Cristo, con la historia. Pudimos haber escuchado por otras personas, pudimos haber visto milagros en otra gente. Ese es el encuentro nuestro con Cristo. Pero la decisión es cuando en su presencia, todos y cada uno de ustedes, yo sé que han tenido ese momento, cuando han tenido que tomar esa decisión, la decisión de la cruz. Y es aquí donde quiero llevarle al otro ejemplo. Yo quiero mostrarle a usted alrededor de cuatro ejemplos de conversiones, de esa decisión. Estoy fielmente seguro de que la iglesia de hoy, en estos tiempos, lo que necesita es tomar la decisión de la cruz constantemente, todos los días y a cada minuto de su vida. No podemos seguir un paso en el mundo y un paso en la cruz. Si es que hay alguien al cual mensaje Dios hoy quiere hablarle. Y el segundo ejemplo es de la mujer samaritana. Le voy a decir que está entre Juan 4, del 3 al 19 y voy a utilizar del 25 al 29 también. Dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Aquí voy a hacer un paréntesis porque yo creo que este pasaje de la mujer samaritana podría tener, no sé, tal vez unas diez predicaciones. Es un pasaje hermoso y maravilloso. El primer ejemplo que les doy son los ladrones en la cruz. Era ya lo último, la última decisión que tenían. Si no lo hacían ahí, como lo hizo el otro, seguramente fueron para perdición. Pero en el caso de esta mujer, se topa al Señor en un día cotidiano, en un día normal. Y entonces él necesitaba pasar por Samaria. Hay momentos en tu vida en las cuales Dios va de un lugar a otro y tiene que pasar por donde estás tú. Amén. Hay un momento en donde Dios va a tener que pasar por donde estás tú. Y ese es tu momento. Ese es el momento donde puedes tomar la decisión. Esa decisión importantísima. Esto no es un juego, se lo aseguro. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Esto me ministró mucho y no es parte de la predicación, pero hay a muchos de ustedes que llegó la hora sexta en su vida. Es la hora sexta donde Dios se sienta al lado tuyo y tú vas a tomar la decisión. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. Amén. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será el de una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo, señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora, o sea el seis, no es tu marido. Esto has dicho la verdad. La mujer le dijo, señor, me pareces profeta. Y quiero decirle algo sobre esto que es maravilloso. Dice que vino una mujer de esa maria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Aquí en el pozo es donde ella se encuentra con Jesús. Es donde el tiempo para ella fue el exacto y el correcto para que Dios, para que Jesús se le acercara. Cuando ella iba al pozo, dice que iba todos los días, esa era su vida cotidiana, eso era su normal, eso era lo que ella estaba acostumbrada, quién sabe cuántos años de estar yendo al pozo a sacar agua, de estar yendo y llevarla a su casa, quién sabe cuántas veces al día. Era un esfuerzo enorme, posiblemente la mujer ya estaba frustrada, ya estaba cansada, posiblemente estaba harta de su vida normal y cotidiana. Y es donde le dice la mujer y el señor le dice que va, que le debe beber y entonces ella le dice que como ella, siendo samaritana, le va a dar de beber a un judío. Entonces, la mujer está harta, está cansada, está llena de una vida cotidiana y aparte de eso está llena de esquemas, estaba llena de doctrinas. Ella le dice, yo soy samaria y usted es judío, no nos podemos mezclar. Y entonces le dijo, el señor le dice, si conocieras el don de Dios que tienes de frente, le pedirías, dame de beber y él te daría agua viva. La mujer sigue insistiendo y le dice, señor, pero tú no tienes nada, tú no tienes cómo sacar. Ella estaba viendo que ella todos los días tenía que traer un balde de agua, un balde para agua, tirarlo adentro, sacarlo y llevarlo a la casa. Ella está viendo por su experiencia, está viendo por sus ojos naturales. Ella no está viendo lo que tiene de frente a Dios. Entonces, ella le dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Siguen los esquemas, siguen los dogmas, siguen los preceptos, los conceptos. Y él le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, no volverá a tener sed. Si usted para un segundo y usted dice, pero ¿por qué está hablando de agua? ¿Por qué está hablando de sed? Es única y exclusivamente porque usted sabe que un ser humano sin agua no puede vivir. El agua es vida y lo hemos escuchado muchas veces. Y el Señor le ofreció un agua viva que nunca volverá a tener sed y que más bien iba a dar, le iba a brotar de su dentro, de su dentro, perdón. La mujer le dijo, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni tenga que venir a sacarla. Es aquí donde vemos que esa mujer ya no quería estar en esa situación. Y Jesús le dijo, la respuesta que Jesús le da, y es que es lo maravilloso de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y la palabra de Dios tiene poder. Y él le dice, ve y llama a tu marido. Había un pecado ahí. La mujer, ese era el pecado que la mujer, ella tenía un faltante en su interior, porque entonces se había casado cinco veces. Las cinco veces había fallado. Ella o él, pero el matrimonio se había frustrado. Y ahora vivía con otro. Bueno, ¿qué le costaba a la mujer llegar y decirle? O volverse y decirle, ¿a usted qué le importa? ¿Me voy? O, sí, sí, está bien, ya no quiero hablar con usted. O decirle, sí, voy a ir por él, ya vuelvo. Pero ahí es donde la mujer samaritana toma la decisión de la cruz. Teniendo frente a Cristo. Pudo haberle dicho el argumento que ella quisiera. Sin embargo, le dijo, no tengo marido. Fue ahí en donde su interior cambió, donde ella se arrepintió del pecado. Es algo radical. No es algo que tú puedas decir, ok, va esto. Sino que ella tomó esa decisión. Ya había estado cinco veces casada. Cinco frustraciones. Pero, y es algo tremendo. El Señor, aún así, le ofreció el agua con el cual nunca iba a volver a tener sed. O sea, al Señor no le importó que tuviera cinco maridos. Al Señor no le importó su pecado como no le importó el del ladrón de la cruz. Al Señor no le importa tu pecado. Al Señor no le importa lo que hiciste ayer. Lo que hiciste hace diez minutos. Al Señor le importa lo que usted va a hacer de ahora en adelante. La decisión que usted tome. Eso es lo que le importa al Señor. Entonces, en eso, resulta que ahí es donde empieza el versículo 25, del 19 de Salto al 25. Y la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Ahí lo está reconociendo. ¿Por qué no le dijo, ah, usted es fulano, mengano, o lee las cartas, o lee el tarot? No. Ha de venir uno llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Y esta parte, yo quiero que usted abra su corazón. Porque el versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro. Entonces la mujer dejó su cántaro. El cántaro, el balde que llevaba todos los benditos días, por los cuales ya estaba frustrada, ella lo dejó atrás. No lo cogió ni se lo llevó para la casa. Ni dijo, mira, voy a llevármelo porque vale 20 pesos y no quiero perder lo que vale el artículo. Ella dejó su pasado, todas sus frustraciones, todas sus cosas las dejó en ese cántaro. ¿Y qué fue lo que hizo? Se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver un hombre que me ha hecho y me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Es increíble cómo Dios se acerca a ti, cómo llega en el ladrón en su último momento y le da la oportunidad de que tome esa decisión de la cruz. No lo fuerza, no lo hace. Llega donde la mujer samaritana en un día común y corriente. No llega a la fuerza, no llega y le presenta, prácticamente se presenta a él y ella toma la decisión. Los dos, el ladrón de la cruz y la mujer samaritana tomaron la decisión. El tercer ejemplo, la conversión de Saulo. Dice que Saulo fue donde los, a pedir cartas para ir a Damasco, donde los sacerdotes. ¿Por qué Saulo perseguía a los cristianos? Eso está en Hechos 3, 9, del 3 al 9, perdón. Y entonces resulta que ya le dan las cartas, vaya haga lo que quiera, si quiere ir a matar a todos vaya, no hay problema, tranquilo. Y resulta que va en el camino. Dice que lo rodeó una poderosa haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres Señor? En este caso, y lo conversaba con el pastor hace unos días, o ayer creo que fue, no es que se le aparece en el último momento, no es que le da la oportunidad, sino que él es un asesino y es asesino de cristianos. Venía recientemente de dar el sí para que apedrearan a Esteban y entonces el Señor llega y lo ciega. El Señor muchas veces llega y nos toca algo en nuestra vida. Él llega y te pone en una situación tan difícil que usted tiene que a fuerza tomar una decisión. Y es el caso de Saulo. Y él le dice, ¿quién eres Señor? No, ¿qué fue lo que pasó? No preguntó qué era lo que había pasado, si fue alguna otra cosa, sino que le dice Señor. Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Él temblando le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y éntrate en la ciudad y allí te dirán lo que has de hacer. Esto es increíble porque vuelvo al mismo punto y es lo que hoy quiero decirles a ustedes sobre la decisión de la cruz. Usted tiene libre albedrío para decidir hacer lo que quiera. Usted, Pablo, en ese momento, aunque estaba ciego, aunque usted pueda decirme que estaba temorizado o lo que sea, él pudo haberse negado. Él pudo haber dicho, incluso enfrentado, ¿cuántas personas he conocido yo en mi vida? Que estando en una situación difícil, que estando en un momento incluso contra la pared, toman la otra decisión y siguen en el mundo como si nada pasara. Pero este Saulo le dijo dos veces. Primero, ¿quién eres Señor? ¿Y qué quieres Señor que yo haga? Es necesario que nosotros hoy entendamos como iglesia. Y si usted puede abrir su corazón, ábralo. Yo le voy a decir algo. Hay mucha gente, lo conversaba también con el pastor, que cree o que dice que la manifestación del Espíritu Santo en tu vida es el hablar en lenguas. El pastor me decía que eso es un don, pero yo quiero decirle algo y si de todo lo que le he dicho es solo esto lo que le va a quedar, bendito sea el Señor. La manifestación más grande que hay de que el Espíritu Santo de Dios está en su vida es la constante decisión por la cruz todos los días y en cada paso y en cada momento. Cuando viene ese momento en el cual usted tiene que decidir si hace algo malo, que usted sabe que algo está malo en su corazón, que usted sabe que eso no es lo correcto, es el Espíritu Santo de Dios en la vida de cada uno diciéndole que Dios existe y que quiere estar contigo. Quiero rápidamente contarle cómo llegué yo, contarle un poco de mi testimonio. Resulta que estando en cuarto año de colegio, se lo voy a contar rápido, en Costa Rica usted puede, si va a perder el año, usted puede perder tres materias para ir a convocatoria. Yo había perdido cuatro. Yo venía de una familia que estaba disuelta. Mi mamá tomaron decisiones, hicieron cosas. Yo vivía prácticamente solo en mi casa. Tenía vacíos, tenía depresiones enormes. Y entonces cuando yo estaba a punto de quedarme, yo digo, ¿qué hago? Y recordé que una de las profesoras con la que me estaba quedando, la de español, era cristiana. O es cristiana. Y entonces yo dije, ahí está. Esa es la que me va a salvar. Y me fui a donde ella y le dije, uy, que por cierto, su nombre, que Dios la bendiga, si está viendo, si alguien conoce de ella, Merediz Bosa. Profe, es que pasa esto, y esto, y esto, y esto, y ya toda la palabra. La señora se me queda viendo y me dice, ok, yo le voy a dar la materia, pero le voy a dar algo a usted más grande que usted necesita. Y me presentó a Cristo. Y en un salón de clase, ella y yo solos, me dijo que si quería aceptar a Cristo. Yo realmente estaba pasando todos los problemas, y ese día decidí aceptar a Cristo. Pero seguí en mis loqueras, seguí con las drogas, seguí con el alcohol, seguí con las fiestas. Y mi vida continuó ahí durante mucho tiempo. Incluso un día tuve un arma en mi mano y me iba a quitar la vida. Ese día antes de hacerlo, escuché una voz maravillosa que me dijo, si supieras cuánto te amo, no lo harías. Y no lo hice. Pasó el tiempo, pasaron los días, y un día, terriblemente afectado por una situación, sabiendo que debía estar muerto, que debía estar en la cárcel, que debía estar, quién sabe cómo, le dije, en un taxi, le dije al Señor, 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 yo sé que Tú existes, yo sé que Tú eres real conmigo, con eso no tienes problema, pero necesito verte en mi vida. A los ocho días llegó mi esposa a un lugar maravilloso donde nos dieron amor, donde nos chinearon, y a los ocho días después llegué yo. Ese día llorando, le dije al Señor, Señor, hoy decido por Ti. Todo lo que he hecho en mi vida no me ha funcionado. Nada, absolutamente, lo he intentado todo. Este vacío que siento en mi corazón, lo he tratado de llenar absolutamente con todo. Pero hoy, decido por Ti. Y ese día, mi vida cambió, mi familia cambió, tomamos decisiones radicales, decisiones que nos llevaron a hacer cosas que antes no hubiéramos hecho. Mis testigos son mi familia. La siguiente y la última conversión que yo quiero hablarles, la más maravillosa, creo que existe en la palabra de Dios. Y es sobre dos discípulos de Cristo que fallaron, que anduvieron con Él mientras estuvieron, Él hacía milagros, que lo vieron, que caminaron con Él todo el ministerio de Cristo. Los dos pecaron igual contra Cristo, lo traicionaron. Ambos tenían virtudes y defectos. Tuvieron la misma oportunidad de arrepentirse. Pero, cada uno tomó su camino y cada uno tomó su decisión. Y le estoy hablando de Judas y le estoy hablando de Pedro. Judas tenía un problema muy grande. Él lo vio hacer milagros, él lo vio andar, recorrer. Judas estuvo con Él. Pero en el corazón de Judas, su Dios, su prioridad era el dinero. ¿Cuántos hemos tenido otras prioridades antes que Dios? Y es que de la decisión que yo le estoy hablando de la cruz, no es simplemente decir sí, Señor, yo te acepto. No, la decisión de la cual yo le estoy hablando en la cruz es que usted tiene que ser radical en lo que usted dice y en lo que usted hace. Usted no puede seguir de su boca alabando al Señor y después de que sale de aquí o de que está en otro lugar, su comportamiento es totalmente diferente. Él, Judas viene y ya sabemos todos que Él lo entregó, que Él hizo eso y todos lo sabemos. Pedro fue igual, Pedro era impulsivo, tenía sus pecados, había que andar atrás de Él porque a cada rato se jalaba tortas, lo negó tres veces. Es exactamente la misma traición. Judas lo entregó, Él lo negó. Y entonces dice en Juan 21, 15, 17, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón, Pedro, Simón, hijo de Juan, ponga atención, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y ahí voy a hacer un paréntesis, Él le pregunta que si lo ama más que estos porque Juan, Pedro, más de una vez dijo, Señor, yo nunca, estos podrán dejarte, pero yo jamás de la vida. Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, le respondió Pedro, apacienta mis corderos. le dijo Jesús y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida mis ovejas. Por tercera vez, Jesús preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le haya preguntado ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Pedro, después de que el Señor murió, Judas fue, o antes, Judas fue y se ahorcó y Pedro volvió a su vieja vida. Antes de este versículo, Jesús los encuentra pescando, que es el segundo milagro de la pesca más grande que han tenido. Pedro estaba desnudo porque él acostumbraba a pescar así. O sea, él había visto, vuelto a su vieja vida después de que Jesús había muerto. Pero él tomó la decisión por la cruz y el Señor lo restaura tres veces por las tres veces que él lo negó. Así es el amor de Dios, así es el amor de Dios. Estamos hablando de un discípulo, alguien que lo vio, que estuvo con él y él viene y lo restaura y Pedro tiene que tomar la decisión. Pedro le hubiera dicho hey, hey Señor, ya usted sabe si han dado con usted. No, él dijo te quiero y lo hizo. Todos los días nos enfrentamos a esta decisión, a la decisión de la cruz. Cuando estamos en nuestro trabajo, cuando vienen los problemas, me contaba el pastor que esta ha sido una semana dura, pero usted tiene la opción de o se pierde o deja que la depresión entre, que es un problema real, es algo terrible, la depresión es algo terrible y a todo el que me está viendo la depresión tiene solución y la solución se llama Cristo, no dejes que te engañen, no dejes que te engañen, la depresión tiene salida, no permitas, no te metas ahí y con eso un montón de cosas más que el enemigo viene y te pone cuando estás en el trabajo, cuando estás en el estudio, cuando vas al supermercado, donde quiera que estés, vas a tener que tomar la decisión de la cruz, no es un asunto de un momento y de entregarse a Cristo así nomás, es un asunto de todos los días, de cada tiempo, de cada momento, es, creo, sin duda se los dije, la postura de la iglesia en estos tiempos de pandemia, donde tenemos que seguir decidiendo por Cristo, no podemos tirarnos al temor, no podemos tirarnos a las malas noticias, tenemos que decidir por Cristo, tenemos que decidir por Cristo, tres cosas que te detienen y ya estoy por terminar, para tomar la decisión de la cruz, el no reconocimiento del pecado, esa es la primera y no hay nadie, mire, nosotros que estamos acostumbrados en Costa Rica, en la iglesia, a salir a evangelizar todos los días, a estarle hablando a la gente constantemente, si la persona no reconoce que es pecador, no hay nada que hacer, por eso dice la palabra que quien convence de pecado es el Espíritu Santo, porque sería una tarea imposible para nosotros, pero usted necesita, lo primero que necesita hacer es reconocer su pecado, que es pecador, que falla y no falla una vez, falla constantemente, el que no reconoce su pecado no va a poder ver la gloria de Dios en su vida, hace unos días veía un comentario de una persona sobre esto de que hay gente que dice que la homosexualidad Dios la aborrece y entonces la persona decía empezó a poner una lista enorme y un montón de cosas que Dios aborrece, es correcto, pero una cosa no hace que la otra no sea válida, el pecado es pecado, llámese como se llame y tiene la razón, no solo abomina la homosexualidad, abomina el chisme, la mentira, el asesinato, abomina un montón de cosas más el Señor, pero eso no indica que entonces la homosexualidad quede exenta porque todos los demás pecamos, la segunda cosa, no reconocer la necesidad de Dios, si usted no reconoce pecado y cuando lo reconoce no cree o no reconoce que Dios es el único que lo puede salvar, que es el único que vino y murió por usted y por mí, entonces no va a haber nada que hacer, el egocentrismo, la ira, yo todo lo puedo, yo todo lo hago, yo soy quien, soy suficiente, es lo que no nos permite reconocer la necesidad de Dios y lo tres que lo vimos en todos los casos, los preceptos y los conceptos de nuestra mente, el padrón le decía sálvate tú mismo porque veía a Jesús de una forma religiosa, desde pequeños la samaritana que unos eran subjudíos y otros samaritanos, no puedes seguir con los preceptos y los conceptos que tenemos desde niños porque eso te va a evitar tomar la decisión de la cruz y ya para finalizar perdón cosas que sucederán cuando tomes la decisión de la cruz tu vida cambiará eternamente cada uno de los casos que hemos visto anteriormente así rápido porque con esos versículos se pueden dar montones de predicaciones su vida les cambió eternamente al ladrón le cambió eternamente a la samaritana le cambió eternamente y a los discípulos ni para qué dice el señor te va a restaurar todo aquello que en el pasado estaba mal todo aquello que no era correcto todo aquello que te tenía mal que ese vacío como les dije yo que tenía yo en mi vida el señor lo quitó y me restauró y lo llenó y es por eso que hoy puedo decirle que lo amo y es por eso que hoy no me avergüenzo decirle a usted y a cualquiera que el señor cambió mi vida cambió mi familia me restauró me libertó y me levantó saulo era un asesino y perseguidor de la iglesia y el señor le cambió el nombre y le puso pablo y lo hizo discípulo de cristo pedro pasó de fallarle a jesús a convertirse en la base de la iglesia el versículo dice tú eres petro y sobre esta petra edificaré mi iglesia hablando de rocas el señor lo tercero que te va a pasar cuando tome la decisión de la cruz es que vas a querer compartir de cristo a los demás si tú no tienes este deseo de compartir a cristo a los demás debes en este momento tomar la decisión de la cruz y ir y hablarle la mujer samaritana dejó todo botado y se fue a hablarles del señor que había un hombre y se trajo a todos los del pueblo no fue que nada más fue y les dijo se los trajo el ladrón de la cruz cuando empezó a hablar de cristo y le dijo todo eso le estaba diciendo al otro lo contrario estaba compartiendo de cristo pedro y pablo entendieron porque el señor mismo los había escogido y sabían lo que tenían que hacer cuando el señor cuando tomaron la decisión de la cruz y por último cuando tomas la decisión de la cruz hay una palabra en tu vida que se activa en ese momento le dijo al ladrón de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso la promesa le dijo a la samaritana cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed y la mujer dejó su cántaro porque ya no tenía sed a pablo le dijo ve allá porque para él es para mí un instrumento escogido y él va a llegar va a llevar mi nombre a las naciones a los reyes y a los hijos de israel yo le voy a mostrar todo lo que tendrá que sufrir por mi causa y mi nombre y como hemos visto en las clases de de biblia escribió trece epístolas y viajó por todo Asia yo también lo que les decía hace poquito yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella usted es iglesia debería decir amén y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos y en su primera predicación se convirtieron en tres mil personas yo quiero hoy pedirle que ahí donde usted está se ponga en pie vamos a orar al Señor y quiero que usted que me está viendo también tome esa decisión de la cruz hoy Padre simplemente como te dije al principio yo soy un vaso entre tus manos pero tú Espíritu Santo es el que puedes llevar a las personas a lo que tú quieres hacer yo te pido hoy Señor que todo aquel que necesite de Cristo te acepte que todo aquel que necesite una palabra de ti te escuche Señor y que todo aquel que hoy en este momento en este mundo quiera tomar la decisión de la cruz la tome Señor no podemos seguir Señor un día sí un día no depende de las circunstancias los sentimientos las emociones sino que más bien yo creo Señor que debemos seguir siendo en ti seremos pecadores y podremos caer pero tú nos levantas Señor tú nos restauras y yo sé Padre que para esta iglesia viene un mover extraordinario porque es lo que tú quieres Señor te doy gracias por este tiempo y por este momento y por haberme permitido estar en este lugar amén y amén aplausos Señor wow cuántos fueron ministrados y es un tema bien importante y definitivamente todo en la vida cristiana es una decisión todo y esta decisión abarca hasta desde el más experimentado hasta el más nuevo en las cosas del Señor y toda nuestra vida en todo momento estamos enfrentados a tomar decisiones decisiones de dejar de pecar decisiones de dejar de criticar decisiones grandes pequeñas medianas todo en la vida cristiana es una decisión así que hoy si usted me está escuchando así que todos también los que están aquí hoy tenemos que reflexionar porque tenemos con este poder que hay en la decisión en el libro albedrío de de acercarnos más a Dios o alejarnos más de Él hoy es un día para reflexionar hoy es un día para meditar en esto en que Dios quiere y está haciendo todo hizo todo lo mejor para nosotros no hay una decisión mejor que escoger el camino de la cruz amén denle un aplauso a Evil nuevamente wow tremenda predicación se preparó bien definitivamente Dios lo usó amén si así que este miércoles la espero y lo espero tenemos coinonía y vamos a estar ahondando más en el tema y usted puede hacer sus preguntas puede hacer sus observaciones a través de las redes sociales y ahí estaremos esperándola porque tenemos una cita recuerde miércoles a las 7 pm hora de sacramento bendiciones las más las las Gracias por ver el video.